Los minutos pasan de las 8 de la mañana, les decíamos antes de la tanda, la Iglesia Católica de Montevideo volvió a lanzar la campaña Navidad con Jesús. Hablamos de estas balconeras que allí las estamos viendo en imágenes porque además tienen nuevo diseño. Invita a los creyentes a colgar balconeras con imágenes de José, María y Jesús. La propia iglesia reconoció que esta campaña es un desafío en nuestro país porque está secularizado y es reconocido como el más ateo de América Latina. Es un desafío entonces y recibimos al Cardenal Daniel Sturla. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, un gusto estar acá. Bien, y decíamos, cuarto año que se hace, ¿no? Es el cuarto año de esta campaña que sí, que busca revitalizar la Navidad y darle el sentido propio que tiene. Llamó la atención en su momento, Sturla, que la dimensión que tomó cuando lo propuso el primer año. Sí, en el 16, que fue el primer año, bueno, estábamos ahí en duda. Hacemos 2.000, 5.000 balconeras, 10.000, bueno, aparte había un gasto grande que hacer. Hicimos y tuvimos que seguir haciendo hasta 30.000 en ese año. Y ese año, bueno, siendo la primera vez también fue como un impacto. Hoy ya se van viendo y entra dentro de lo normal que en algunas casas está puesta. Claro, es mucho más común. Pero ahora decíamos con otro diseño. Con otro diseño más lindo, me parece, hermoso. Más profesional. Más profesional, vamos avanzando. Bien, y con ataduras más firmes también. También, que eso es importante, sí, sí, sí. Y después hay alguna grande que en algunas iglesias o, bueno, en el arzobispado se ponen. Y también esas, bueno, se ven y se ven muy lindas. Bien, y se siguen consiguiendo en el mismo lugar y sigue saliendo lo mismo. Sí, 200 pesos y en las parroquias, en todas las parroquias hay Montevideo y el interior también. Y bueno, y en LEA acá en la librería Arquidiocesana. Bien, y además este año participaron por un sorteo que es hoy, ¿no? Sí, se hace un sorteo para aquellos que querían al comprarla llenado en un formulario y con eso se hace un sorteo que no me pregunte cuál es el premio. Una canasta creo que es. Creo que es una canasta para... Una cena, una cena me parece para no sé cuántas personas, sí, todo lo... Para estas fechas. Para la fecha de Navidad. Que viene muy bien. Bien, y más allá de estos temas, deseamos también que es un desafío porque Uruguay es reconocido como el país más ateo de América Latina. Y además de esta campaña, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica de Montevideo? Bueno, estamos haciendo muchísimas cosas. Primero que la campaña, además del tema balconeras, tiene otros cuatro puntos, ¿verdad? El Rosario de la Aurora en la novena de la Inmaculada, que ya lo hicimos hasta el 8 de diciembre. Un gesto solidario por cada comunidad o cada familia que lo haga. El llevar a los niños Jesús de los pesebres a bendecir a las iglesias. Y la quinta, que para mí es la más importante, más silenciosa, que es una oración que se reparte profusamente, que está en las redes, para ser en Nochebuena o en Navidad en las familias. Y yo creo que el mensaje lindo también es que, bueno, en las familias uruguayas, son familias plurales en general, es decir, que hay católicos, no católicos, pero bueno, que se le dé un espacio a la oración, 10 minutos en la cena de Nochebuena o en el almuerzo de Navidad, creo que les hace bien a todos, a los que son creyentes y a los que no, porque pone el foco en lo importante de la fiesta. Hay un interés ahí, Sturla, de tratar de fortalecer el vínculo con la fe, más allá de que sea la iglesia católica, tratar de, un poco la impronta desde que usted asumió, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, porque, bueno, yo creo que el Uruguay tiene muchos problemas, sin duda, y en esta campaña se han hablado de tantas cosas, pero hay un problema fundamental que es el sentido de la vida, y lo religioso aporta ese sentido de la vida, y yo creo que la fe en Dios y en Jesucristo, para los que somos cristianos, es sin duda un motor para toda vida, y entonces creo que se hace un bien a todos. Estuvo reunido con el futuro presidente, con Luis Lacalle Pou, y hablaron de cuestiones sociales. Usted le planteó la preocupación por la fragmentación social. Sí, bueno, hablamos de muchos temas, uno, sin duda, quizás el más importante fue ese, en cuanto que la iglesia desde el año pasado lo ha hablado, hay un problema en el Uruguay que lo vemos a simple vista, que es esa fragmentación social, el Uruguay que ha dejado de ser el Uruguay integrado, y donde hay núcleos de pobreza muy dura, que cuesta que tengan un desarrollo de su vida, que pueda sacarlos de esa situación. Es lo que vemos en tantos asentamientos hoy, y lo que vemos recorriendo las calles, tanta gente viviendo en calle, por ejemplo. Bartol ya dijo que va a trasladar su oficina a Casa Valle. ¿Qué le parece esa idea? Me parece fantástica idea, me parece muy bueno, también porque nos ayuda a resituarnos desde donde hay que hacer las políticas públicas. Ya que no le nombró a Pablo Bartol, está muy identificado, obviamente, con el Opus Dei. ¿Qué significa eso en una mirada, digamos, justamente de los diferentes sectores de la Iglesia? ¿Cree que puede haber quizás una impronta mayor del Opus Dei en el gobierno, en algunas acciones? Yo creo que no, porque me parece que el Opus Dei, como cualquier otra organización de la Iglesia, da mucha libertad a sus miembros. Y en el Opus eso es clave dentro de la espiritualidad del Opus. Es decir, yo creo que Pablo Bartol va a actuar por Pablo Bartol, no por el grupo al que pertenece. Y después es un hombre de fe y un hombre que tiene una experiencia vasta de trabajo ahí en Los Pinos, en Casa Valle, en una obra fantástica, y que es muy abierta, ¿no? Yo creo que es posible también que Los Pinos, como el Cadi, le haya hecho bien al Opus Dei. Es decir, que haya ayudado a abrir la cabeza a muchos de sus miembros. No estoy diciendo al Opus, sino a miembros de la obra. Ahora que nombraron justo el Opus Dei, bueno, hace días se supo que sancionó a un numerario por un abuso ocurrido en la década del 80. En realidad el delito prescribió. Esta persona dice que hizo todo un trayecto en donde dicen no haber sido escuchado. Hasta esta resolución que en realidad la institución lo que hizo fue prohibirlo a esta persona en actividad formativa, tener contacto con jóvenes, ocupar cargos. Pero también pedir perdón, escribir una carta a la víctima. ¿Estuviste en el momento en donde recibió esa carta? Sí, bueno, yo recibí la denuncia. Lo que quiero aclarar frente a lo que era el artículo de ayer es que yo justo me estaba yendo de casa, iba a una misión juvenil en el barrio La Valleja, cuando me dice el secretario, mirá, acá hay una persona que viene para hablar contigo. Le dije, me estoy yendo, pero mirá que viene con un tema de una denuncia por un presunto abuso. Dejé lo que tenía que hacer y lo atendí. Es decir, fue atendido inmediatamente que llegó a casa. Y después se cumplieron los lamentables pasos, es decir, los pasos que hay que dar dentro de lo que es una tragedia que es muy difícil de sanar, porque acá viene lo que es la tragedia del abuso, es que por más que se hagan distintas cosas, que creo que en este caso se han hecho dentro de las posibilidades humanas que hay, es una herida muy difícil de sanar. Por eso lo que nosotros queremos y este año hemos hecho es esa guía de prevención de abusos. O sea, más allá del protocolo de actuación para los casos que hay, es tratar de que no haya nunca más. ¿Esa se viene aplicando esa guía? Bueno, más que aplicándola, se publicó y ahora lo que tenemos que hacer es cursos. Ya hemos hecho un encuentro para sacerdotes en Montevideo, ha habido en el interior, pero lo que queremos llegar es que a toda persona que trabaje en una institución de iglesia haga el curso sobre la guía de prevención. Eso va a llevar un tiempo implementarlo. O sea, ¿qué va a ser para sacerdotes, para docentes? Para todos. Bueno, este caso de este señor que cometió el abuso no es un sacerdote, es un numerario. Un numerario, sí. Es un numerario. Y en este caso de la guía lo que se pretende es, en el caso de trabajar con menores de edad, es que no queden solos, que haya otra persona, que no queden encerrados o puertas abiertas o ventanas que se puedan ver del otro lado. Eso es un poco lo que dice la guía. No, pero... Más allá de las actitudes, ¿no? Tiene cosas mucho más importantes. Habla de notar el contacto físico. Exacto. Que me parece que, claro, no, pero eso parecería ser obvio en realidad. Va a ser que hay cosas obvias, pero hay cosas más profundas, que es definir qué se entiende por abuso, ver entonces, no solamente, que también, por supuesto, cosas prácticas, sino también tratar de comprender el tema, que es un tema muy complejo, por eso pasa tanto, mucho más de lo que aparece y más allá del horror de que haya pasado en ámbitos de la iglesia, es una realidad que está presente en la sociedad. ¿Qué le parece la decisión del Papa ahora de acabar con el secreto papal, como se llama? Sí, me parece bárbaro, por supuesto, fantástico. En realidad, yo cuando intento ver su aplicación acá, no termino de ver de que haya una diferencia con lo que se está haciendo. No era un impedimento, no era un obstáculo, porque muchos decían que el secreto pontificio era de alguna manera poner estos casos en la oscuridad, ¿no? Y generaba cierta burocracia para no poder avanzar en materia de denuncias. Yo creo que me deben faltar elementos, pero lo que concretamente ha pasado acá en Uruguay no ha influido el secreto pontificio en nada. ¿Nunca se protegió, se cuidó la identidad de los abusadores? Pasa por ahí también, ¿no? Bueno, a ver, nunca, él nunca, sabemos que la iglesia sabe qué hacer desde hace 15 años para acá. Antes de 15 años se actuó pésimamente mal. Es decir... Por eso digo, se pidió perdón, ¿no? Por las situaciones que... Claro, en estos 15 años yo creo que la iglesia avanzó en ver cómo se hace. Ahora, en cuanto a publicación de nombres, bueno, eso no lo hemos hecho porque creo que no corresponde, pero si hubiera que hacerlo, se haría. Pero no se protege, no se ampara, no se protege a los abusadores en el sentido de cuidar la institucionalidad de la iglesia. ¿Cómo se hizo? Bueno, eso fue el gran error que la iglesia cometió. Por eso. Eso yo creo que ya... Y en el imaginario todavía eso persiste, ese es el tema. Es obvio que sí, porque bueno, a ver, es algo que toda la sociedad ha hecho y que la iglesia cometió el gravísimo error de hacerlo también, que es barrera bajo la alfombra. ¿Y qué pasa con estas normativas y el secreto de confesión? No, son cosas distintas. El secreto de confesión se mantiene tal cual, eso no lo puede cambiar ningún papa, digamos. Eso es algo inherente a lo que es el sacramento. De la reconciliación o confesión. Bien. Le iba a preguntar sobre una polémica que se generó a partir de que Netflix estrenó una suerte de situación de comedia, de comedia de enredos. Es una serie. Es una serie, sí. Una comedia de enredos donde el protagonista es un Jesús gay. Bueno, mucha gente reaccionó ante esta sátira, si se quiere. En realidad, si uno empieza a mirarla, termina concluyendo que más allá de la sátira hay como un mensaje más que nada positivo. La inclusión, la soberancia. Sí, sí. Pero bueno, muchos reaccionaron, ¿no? Por supuesto, muchos católicos no les gustó. Iniciaron una campaña en internet con un hashtag que es Chau Flix. ¿Usted qué piensa de esta polémica? Siente que es una ofensa que... Yo no vi la película o la serie, o sea que no voy a hablar de los contenidos. Me parece que Jesús es una figura universal que hay que respetar. La primera, hay que respetar a todas las grandes figuras. Entonces, poner en Jesús el tema gay o no gay, me parece que es algo burdo, que no puede ser y que no respeta la fe de millones y millones de creyentes y no respeta la figura histórica de Jesús. Entonces, me parece que es una falta de respeto. Y si lo comparamos y si se hiciera eso mismo con otras figuras históricas o religiosas, otro gallo cantaría. Entonces, yo creo que hay un cierto... Lo cual tampoco está bien, ¿no? Es decir, los caricaturistas franceses que fueron asesinados a balazos forman parte de la intolerancia religiosa, más que de la libertad de expresión. Yo creo que se abusa de lo cristiano y lo cristiano pasa a ser un factor en que todo el mundo puede decir lo que quiere y parecería que no pasaras nada, etc. Es decir, menos mal que no hay actos violentos, no estoy defendiendo eso, por supuesto. Estoy diciendo, sí, que hay que ser respetuoso del otro. Claro, y esta serie no parece ser respetuosa de la fe cristiana. Entonces, ¿para qué? Yo creo que no vale la pena hablar mucho de ello porque al final uno le hace propaganda. Cardenal Daniel Sturla, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes, que Dios los bendiga y traje balconeras para darles a los que quieran. Muchísimas gracias, Feliz Navidad. Gracias. Bien, tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.